económica para seguir las construcciones. Invito a los niños de 9 a 12 años a que ingresen a nuestro seminario para prepararse para que sean sacerdotes santos y sabios. Invito a las muchachitas que sean hijas de papá y mamá bien casados por la iglesia, que quieran ser religiosas, que quieran ser la esposa de Cristo. Anímense. Después de esta misa comienza el retiro para las niñas de 9 a 12 años. Se van a ir con las demás madres allá a la sierra, donde están las madres. Una semana de cielo, de paraíso, cerca de Dios. Van a tener actividades, juegos, poquito deporte, hay alberca, procesiones, ahí debajo de los árboles, hace un calorcito maravilloso, ¿verdad? Allá, y pues para conocer a Dios. Recen mucho que las familias católicas produzcan sacerdotes y religiosas. Quiero como última predicación, según eso, que el martes, día de la Virgen del Carmen, si Dios no lo remedia, el Papa Francisco va a destruir el rito tradicional. Según eso, ya no voy a poder decir la misa en latín, ni de espaldas al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, yo solo les digo que el Papa no tiene esa potestad. El Papa puede decir, ya no hay sacerdotes, puede decirlo el Papa, no. Puede decir, ya no hay obispos, no. Pues tampoco puede decir, ya no hay misa tradicional. Está fuera de su potestad. Cristo no lo puso para eso y no tenemos obligación de obedecerlo. De todas maneras, permítame dar un testamento. Apenas iba yo comenzando a estudiar más la crisis presente de la Iglesia Católica. ¿Por qué se ha destruido la Iglesia Católica? ¿Por qué después del Concilio Vaticano, que yo tanto quise, que yo viví, que participé leyendo la oración de los fieles en su conclusión? 8 de diciembre de 1965. Yo tenía 18 años. Y salió la fotografía en Wikipedia. Ahí estoy yo, en Wikipedia. Joven, joven y bello. 18 años. Pablo VI lo llevan en su silla gestora. Y ahí, con un guardia suizo enfrente, con su lanza bien picuda y un hacha. Estoy yo. Joven y cachetón que estaba yo. Lleno de entusiasmo. Yo leí, repito, la oración de los fieles en español. Viví dos años el Concilio Ecuménico. Estuve en la promulgación de todos los 15 decretos, porque uno no, ya estaba publicado. Y ahora veo el fruto amargo de todos esos cambios. Los zafarranchos litúrgicos en todo el mundo. La iglesia desolada, abandonada. A ver, otra vez, ni modo. ¿Cuántos de los que están aquí, viven aquí, en el Murúa? Levanten la mano. ¿Tú vives aquí? Tú también. Pero nunca los he visto aquí, casi. ¿O sí? ¿De veras? Bueno, tráete una bandera cada vez que vengas. Así. Estabas guapo tú. ¿Qué pasó? No, hijo. Bueno, miren, hermanos. ¿Qué poquitos son? ¿Oyeron? La mayoría viene de fuera. No se hagan ilusiones. La iglesia ya no tiene. No tiene clientes. No tiene fieles. La iglesia está destruida. Permítanme decirles lo que yo estoy haciendo ahorita. Primero, nadie se fija, pero al inicio de la misa, repito. Primero yo, y luego los acólitos en nombre de ustedes, el confiteor. Confite Ordeo Omnipotente, Beate María Sempervigine, Beato Michael y Arcángelo, Beato Giovanni Baptiste, Santis Apostolis Petro et Paolo, et Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, cuya pecaminimis cogitaciones, verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea culpa, ya quité et omisiones, y ya quiten ustedes. Estoy regresando a lo antiguo. Y luego, por segunda vez, ahora los acólitos en nombre de ustedes dicen, el yo pecador me confieso a Dios, etc. En latín. Después, en el canon, aquí no se dan cuenta porque es en voz baja, pero ya repito, per Christum Dominum Nostrum, per Christum Dominum Nostrum, per Christum, en todas las oraciones. Y hoy, ah perdón, y hace poquito ya comencé en latín, orate fratres, un meo magvestrum sacrificium, y ahí viene escrita la respuesta en sus hojitas. Ni cuenta, se han dado, ¿verdad? Y hoy comienzo a hacer primero mi comunión, yo, y después muestro la hostia chica para la comunión de ustedes. Y ustedes, por favor, van a repetir el confitior, en latín. Y entonces, todavía me faltan algunos cambios, ¿eh? Voy poco a poquito, despacito, regresando a la misa tradicional en todos sus detalles. Yo no aprendí la santa misa de la fraternidad de San Pedro. Fue la primera misa que escuché aquí en San Diego, en la escuela San Agustín High School. Vino el superior regional de Estados Unidos, de la fraternidad de San Pedro, el padre de Villiers, un francés. Y asistí a misa y me dolieron las rodillas, se los he dicho mucho. Porque no había ninguna interacción con los fieles. No había participación. Yo, la epístola de espaldas a los fieles en latín, el evangelio de espaldas a los fieles en latín. Cuando decía, Dominus Bobiscum, Dominus Bobiscum, nadie le respondía. Un acólito, nada más. Y yo, sinceramente, salí, pues, desalentado. Yo ya había comenzado la misa en latín, pero la aprendí yo solo. ¡Me acuerdo! Si no soy tonto, ¿eh? Todavía yo tenía 16 años y la misa se celebraba en latín, antiguo. Y yo me acordaba. Pero después, por el Concilio Comédico Vaticano II, que yo creía que estaba bien en todo. Óigame bien, yo creía, de buena fe. Pero ahora ya me estoy dando cuenta que tiene algunas cosas reprobables. Silogismo aristotélico. A ver, dos premisas y una conclusión. ¿Se acordará alguno de la lógica? Antes se usaba para pensar. Ya no, no es necesario ahora. Entonces, dice, premisa mayor. Los concilios son para condenar los errores y para definir dogmas. El Concilio Comédico Vaticano II no condenó ningún error, sino que definió otros dogmas erróneos. Entonces, si el Concilio Comédico Vaticano II no condenó errores y no definió dogmas, no es un concilio ecuménico. Punto final. Es un silogismo que vale. Y de las enseñanzas de los papas, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto y ahora San Francisco. No es santo todavía, ¿verdad? No es santo todavía, ¿verdad? Entonces, hijos, yo tengo que decirles, hay muchos errores y mi obligación es corregirlos. Por eso, puse este mantelito. A ver, levántalo tú, que lo vean. Ese mantel es un mantel de una mesa y este comulgatorio es la mesa. Ponlo bien. Porque la Sagrada Comunión es un banquete, ¿sí o no? Sí, la Sagrada Comunión. Pero no obliga a comulgar cada domingo, no. El mandamiento de la iglesia dice, comulgar cada domingo y fiesta de guardar, ¿sí o no? No. Dice, oír misa los domingos y fiestas de guardar, misa entera, pero no comulgar. Si la misa fuera un banquete, habría que comulgar en cada misa. Y es lo que están haciendo en todas partes, sin confesarse, en pecado mortal, adúlteros, en unión libre, sodomitas, practicantes del sexo entre hombre y hombre, mujer con mujer, en pecado mortal, para que se vayan al infierno. La misa es el sacrificio de Cristo. Y el altar no es una mesa, es un sepulcro que tiene reliquias de santos. Aquí tenemos la reliquia de San Isidro Labrador, que un sacerdote de Mexicali me la consiguió en Roma, pensando en mí, dice, fui a Roma. Ahora los padrecitos van cada rato de vacaciones, digo, de peregrinación a Roma, ¿verdad? Y él tenía influencias allá, y me trajo en una teca con el documento de San Isidro Labrador. ¡Qué bueno! Y yo, ¿por qué lo hago? Primero, para que la misa no es un banquete, es el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué repito el confitio? ¿Y por qué repito la sagrada comunión? Me duele, mis hermanos, porque traigo bilis derramada. Entonces, es para distinguir que yo soy sacerdote por el sacramento del orden sacerdotal. Y ustedes, ¿se puede decir de un modo amplio, en sentido lato, que son sacerdotes? Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. Sí, son pueblo sacerdotal, pero pasivo, porque reciben. Yo soy sacerdote activo. Soy ministro del santo sacrificio de la misa. Ustedes no. Yo celebro. Ustedes no concelebran. No es cierto, es un error. Es una herejía. Y esa tranca, esa división, ese comulgatorio, esa mesa, divide los laicos. De nosotros, los presbíteros. Y este espacio se llama presbiterio. Por eso no deben andar acá los laicos. No. Únicamente los sacerdotes y el pequeño clero. O sea, los que un día pueden ser sacerdotes. Todos esos cambios. Aguántenme. Que yo los debía de haber hecho desde el inicio, pero no sabía. Ahora estoy abriendo los ojos. Estoy estudiando mucho. Para poder combatir los errores. Y les digo, todo aquel que se llama católico, debe poder combatir los errores modernistas. Las herejías que llenan la iglesia católica. Pasado mañana, según eso, el Papa va a dar un documento para cancelar definitivamente. Miren, ahí está. Le escupen. Y luego, la misa tradicional. Eso es lo que pretende. Yo les digo, el Papa no puede hacer eso. Como el Papa no puede cancelar el bautismo, quitar la confesión, decir que no hay matrimonio. El Papa no puede decir que ya no hay obispos. El Papa no puede decir que ya no hay sacerdotes. El Papa no puede decir que ya no hay rito tradicional. Está fuera de su competencia, fuera de su poder, fuera de su potestad, fuera de su autoridad. La autoridad del Papa es conservar la tradición que nos dejó Jesucristo nuestro Señor por medio de los apóstoles. De manera que, aunque venga el Papa acompañado de un querubín, de un serafín, de un arcángel, de un ángel, y nos dijera lo contrario de lo que creemos, no le debemos hacer caso. El Papa Pío IX, después del concilio ecuménico Vaticano I, el año 1871, escribió a un obispo del norte de Italia, diciéndole, respuesta, Tú me preguntas, si un Papa en el futuro enseña una herejía, ¿qué debemos hacer? El Papa le respondió, ay, hijo, no le hagan caso. No es fácil. Por ello, hagan penitencia, hagan ayunos, abstinencia, hagan sacrificios, dejen los vicios, dejen las diversiones. El golpe es mortal. La guerra es a muerte. No estamos jugando. Vivan su cristianismo. Cumplan los mandamientos. Acérquense a Dios. Dejen el pecado. De lo contrario, se van a quedar sin iglesia. Voy ahorita a bautizar un niño chiquito. Voy a confirmar una niña. Allá estás, ¿verdad? Bueno, y quiero que presencien ustedes estos sacramentos. Porque ya no va a haber. Primero, porque no hay niños. Nadie quiere tener niños. Nadie. Contra la ley de Dios. Que dice, crecer y multiplicados. Y si no hay niños, ¿habrá sacerdotes, sí o no? No, no. Habrá religiosas. No. Y la iglesia se va a acabar. Yo, el día de hoy, me estaba rasurando. Y yo soy muy especial. Soy un marciano que bajé en un platillo volado. Nunca me veo en el espejo. Nomás para rasurarme, rapidito, siempre corriendo. Pero hoy me vi la frente. Y dije, ¡ay, jole! La tengo arrugada. No me había dado cuenta, fíjense. De veras, así de inocentón soy. Yo veo mucho pergamino aquí. O sea, pero nunca me estoy fijando. Me estoy haciendo viejo, fíjense. Me duele acá. Me duele aquí. Me duele la cintura. Me duelen los dedos. Me voy a morir. Y después de mí. Ahí está. A ver, ponte de pie tú. Ponte de pie. Aquí sube. Te encanta subir. Ándale. Mírenlo. Él va a ser mi sucesor. Dentro de cuántos años. Vete a sentar. No quieres crecer, ¿verdad? ¿Sabrá Dios cuándo? Yo me voy a morir. Que 50 años ni que... No, hijos. ¿Quién les va a decir misa? Puede ser que sí haya otro padre que venga, ¿verdad? Dios proveerá. Pero en latín. No, hombre. ¿Y qué les va a predicar? Ya le dije a las madres. Miren, si no consiguen que haya... Que esto siga como va. Dinamita en todo. Acaben con todo. Como dicen, ni para Dios, ni para el diablo. En todo el mundo. Ayer vino un padre de Estados Unidos. Me están mirando muchos padres. Antier vino otro padre de Estados Unidos. Y me llamó otro padre de acá de México. Me llaman muchos sacerdotes. Vienen aquí. Ya parece peregrinación. ¿Seré que soy muy santo a lo mejor? Pues no creo que sea por eso, ¿verdad? Y yo les doy unas regañadas terribles a los pobres, ¿verdad? Me dijo un padre que en una ciudad de Estados Unidos muy grande, el arzobispo está renovando la iglesia. Renovar la iglesia significa de cuatro o cinco parroquias, las une en una sola parroquia. En una sola iglesia. Porque ya no hay padres. Y vende las iglesias, las escuelas católicas, los hospitales católicos. Los vende a buen precio, millones de dólares. Y ya no quiere que haya sacerdotes. Porque esa es la tirada, la jugada. Si no hay sacerdotes, pues hay diáconos casados. Que siguen teniendo relaciones sexuales con sus mujeres contra lo que dice la iglesia. Ordene los sacerdotes. Y todo lo de los homosexuales. Admítanlos. No es pecado. Es amor. Fíjense, un silogismo. Otra vez a la lógica. La homosexualidad es amor entre hombre y hombre. Entre mujer y mujer. La homosexualidad es amor. Menor. Dios es amor. ¿Sí o no? Sí. Entonces, la homosexualidad es de Dios. Es un silogismo. ¿Cuál es la falla? Que amor es ambiguo. Equívoco. No es un término. Son dos. Amor a Dios es una cosa. Amor pecaminoso. Sacrílego muchas veces. Amor contra la naturaleza. Es un pecado. Y Dios no es un pecado. Entonces, ve tú a explicarle eso a los pastores burros. No entienden nada de eso. Y van a seguir haciendo sacerdotes depravados. Los sacerdotes que tienen ese vicio desde el seminario. Y siguiente paso. No hay sacerdotes. Pero hay muchas mujeres que se encaraman en el altar. ¿Quién ha visto mujeres encaramadas en el altar? Levanten la mano. Qué bonitas se ven, ¿verdad? Pues vamos haciendo sacerdotisas. Primero diaconisas. Y luego sacerdotisas. Como los protestantes. Para allá va. Para destruir la iglesia católica. Por ello, pues. Yo les digo a todos. Si no me ayudan. A formar sacerdotes. Si no me ayudan a formar religiosas. Ustedes le van a dar cuenta a Dios. El día de su muerte. No hiciste nada. Por evitar. La destrucción de la iglesia. Es culpa tuya. Por tu mediocridad. Por tu tibieza. Por tu ignorancia. Por tu indiferencia. Y hay de ti. Cuando estés en el juicio. El día de tu muerte. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.